Y entrarle por ese tema, porque la buena noticia para el Barcelona, Richard, es que Jules Koundé va a llegar al partido. Ya se entrenó inclusive esta semana. Y ante tantas ausencias, la principal, la de Ronald Araujo, también Christensen, que se unió a esa lista de ausencias en la defensa central, es si vas a poner a Koundé como central o lo vas a poner como lateral derecho. Llega muy justo al partido. ¿Dónde crees que va a estar Koundé? Y más, en ese lateral derecho si le toca enfrentar a alguien como Vinicius. Un abrazo, Richard. Un gusto como siempre, Ciro, Paco. A ver, la presencia de Koundé ha sido a lo largo de la temporada alguien muy brillante como lateral. Pero ciertamente, si llega muy justo, va a ser mejor que tenga menos recorridos, que no tenga que verse exigido tanto al esfuerzo físico. Por eso creo que vendría mejor que juegue como central y más después de lo mal que se vio Gerard Piqué a mitad de semana. Un Barcelona que creo, con los jugadores, con los actores que todavía tiene Xavi, es capaz de ganar el partido. Es capaz de ganarlo en el Bernabéu, más porque no va a estar Thibaut Courtois. Pero atención a lo que vivo. A ver, ya anteriormente Barcelona, desde la llegada de Xavi, en los momentos más nefastos todavía de la temporada pasada, cuando pierden por 2 a 1 la Supercopa. Recordamos aquella imagen viral de Laporta yendo a saludar a los jugadores del Barcelona, porque había muy buenas sensaciones. Después recordamos lo que fue el 4 a 0, pero en una temporada donde Barcelona no ganó nada, pero le ganaron al Madrid 4 a 0. Y eso se levantó como bandera de que ahora sí, de que era el momento de mantener la esperanza y la fe. Se activaron las palancas. Barcelona se queda con las sensaciones de aquel primer tiempo frente al Bayern, donde se pensaba que se jugó como para ganarle al Bayern en Múnich. Ellos perdieron aquel partido y hoy están más en la UEFA Europa League, dependiendo de algún milagro para ver si se mantienen en la Liga de Campeones de Europa. Pareciera ser muy difícil que eso suceda. Hoy en día, analizando que se le dé una victoria a Barcelona el domingo en el Bernabéu, que lo podría lograr porque tiene los jugadores para ello, creo que Barcelona cometería un error si vuelve a convertir eso en un trofeo, como hicieron con el 2 a 1, como hicieron con el 4 a 0, como hicieron con los primeros 30 minutos frente al Bayern Múnich. Hoy Barcelona la meta es recuperar los elementos que tiene, tratar de jugar como pueda el partido. Si lo puede ganar, obviamente, tratar de ganarlo, pero no tratar de caer en la excesiva euforia y triunfalismo si ganan el partido en el Bernabéu. No cometer el mismo error que ya cometieron, porque hoy la gente ya no está señalando tanto a los jugadores. Hoy en día la gente quiere señalar a Xavi y hoy en día van a querer señalar también a Laporta. Quiere señalar a Xavi. Ahí viene mi siguiente pregunta y va para los dos. Paco, ¿seguimos convencidos de que Xavi es el indicado para este proyecto o está bajo sospecha? No, yo nunca he estado convencido. Porque no olvidemos que antes del Barcelona solamente había dirigido al alzar de Qatar. Yo nunca estuve convencido y la verdad es que se ha exagerado notablemente en proteger a Xavi, bien lo dice Richard. Buscamos a quién le tiramos la piedra, al árbitro, al rival, al lateral derecho, pero a Xavi no. ¿A Xavi no? O sea, Xavi como que aparece solamente cuando el equipo gana. Porque aún en derrotas, pretenden hacerlas honrosas y decir, no, no, sí, pero... El primer tiempo lo jugamos. El primer tiempo muy bien. Y ahora mejoró en defensa. Y ahora mejoró en ataque. Y este Xavi ilusiona. Y este equipo, ahora con las contrataciones y las palancas, ahora sí está para grandes cosas. Nunca ha estado para grandes cosas. Nunca. Porque el Eintracht Frankfurt fue el primero que le dijo, espera. A otro Barça, ¿no? Sí, a otro Barça. Y a este, el Bayern Múnich. No, no, pero el Barcelona tuvo muchas llegadas. Claro. Y Lewandowski no la metió. Está bien. Y después lo fueron ubicando uno a uno. El Inter, primero en casa y luego de visita. Y algunos otros partidos que por ahí se me escapan. Y hoy, hoy está al borde del precipicio en la Champions. Y pareciera que es poca cosa. No, no es poca cosa. Porque estas palancas se hicieron para ganar la Champions. No para ser protagonista en la Liga. Sí, no nada más para ser protagonista en la Liga. Porque esas palancas, Richard, sí han funcionado en la Liga, no así en Europa. ¿Tú qué opinas de ese tema? ¿Está bajo sospecha, Xavi? Sí, totalmente. El tema es que al fanático culé tiene que decirle las cosas como son. No solo de ahora, desde la temporada pasada. A ver, se criticó muy fuerte a Ronald Koeman porque ciertamente Koeman fracasa. Pero Koeman no se le dio lo que se le dio a Xavi. Es más, a Xavi se le dio desde el mercado de invierno. Cuando le trajeron, por ejemplo, a Guamellán, el Barcelona. Me viene sacudiendo el mercado, no de ahorita en el verano, sino lo hizo ya en el invierno pasado. Y a Xavi se le han ido dando buenos jugadores. Y ha logrado armar un equipo. Más algunos elementos de la cantera, como lo de Gaby, como lo de Pedri. Que han sido sorpresas muy agradables para el plantel. Pero hay una realidad y es lo que ya nos dibuja Paco. Barcelona, más allá de la activación de palancas, de hipotecar parte de los ingresos, de verse hoy fuera de la Liga de Campeones de Europa. Y dependiendo de mucho de ese dinero, del que se esperaba si se avanzaba en la Liga de Campeones de Europa, porque Barcelona iba a recibir una cantidad diferente a la que va a recibir jugando en la UEFA Europa League. Y eso iba a servir a aliviar mucho las finanzas del club. Entonces, ha llegado el momento de empezar a exigirle a Xavi. No todo es el ADN. Andrea Pirlo tenía el ADN de la Juventus, pero fue un fracaso como técnico de la Juventus. Bueno, a Xavi por ahora le alcanza dentro de la Liga, pero en Europa apenas ha ganado uno de seis. Esa es una realidad. Y ahí es donde se acentúa la necesidad de ganar el clásico. Clásico que tendremos por ESPN, ciertamente, como decía Moisés Llorens, para territorio estadounidense. Para Latinoamérica, consulte sus guías locales. Gracias por ver el video.